Bajo el lema, contra su deuda, por el reparto del trabajo y la riqueza, el bloque crítico ha convocado una manifestación para este miércoles a las 7 y media de la tarde en la plaza de San Juan. El objetivo es denunciar el deterioro acelerado en las condiciones de vida de los trabajadores. Lo que están utilizando para plantear todo este tipo de recortes es la deuda. Es la deuda, que primero era deuda de los bancos, después se ha hecho deuda pública, están haciéndonos pagar la deuda que nosotros y nosotras no hemos generado y planteamos línea con esto, que lo que está planteando la Cumbre Social en estos momentos, que es un referéndum solo sobre los recortes del PP, no se puede quedar ahí, no se le debe hacer la cama al PSOE para que vuelva, sino que hay que ir más allá, hay que ir a la raíz de los problemas y en este caso es la deuda. Si hay algo que consultar a la gente es sobre si queremos o no queremos pagar esta deuda que nosotros y nosotras no hemos generado. La convocatoria coincidirá con la huelga general en Euskadi, Navarra y Grecia, pero además pasará por distintos supermercados de la ciudad para exigir a sus directivos que dejen de derrochar alimentos y los repartan entre los más necesitados. No va a haber ningún acto de expropiación esta vez, más que nada porque si lo anunciamos sería difícil de hacerlo, pero sí que vamos a entregar una carta a los gerentes y a los encargados de los supermercados para exigirles que dejen de tirar la comida. Prácticamente todos los días los contenedores de basura que hay al lado de esos supermercados están llenos de comida que se podría utilizar perfectamente, comida que está a punto de caducar. Es paradójico, es más bien insultante que mientras estas cadenas de supermercados, Lidl, una cadena alemana y mercadona del señor Roig, estén acumulando beneficios, estén acumulando sentencias contra su política laboral, estén ahogando con sus precios a los campesinos y a la gente que vive del campo y aún encima sean incapaces de entregar la comida que van a tirar a la gente que lo necesita. Desde el bloque crítico tampoco descartan convocar una huelga general para el próximo 31 de octubre. Primero esperamos acumular fuerzas para seguir adelante. Esto no se va a quedar aquí, las cosas no se van a solucionar con huelgas de un día ni con manifestaciones. Es un proceso de acumulación de fuerzas, es un proceso para que todas las personas que se están viendo afectadas se sumen, participen y vayamos más allá. Ya hay algún sindicato al margen de UGT y comisiones que ha convocado huelga para el 31 de octubre y entendemos que dependiendo del éxito de esta manifestación valoraremos muy mucho el convocar una huelga sin comisiones y sin UGT. Asimismo, el bloque crítico ha manifestado su apoyo al Movimiento 25S que acampará en los alrededores del Congreso de los Diputados con la intención de hacer dimitir a todos los miembros del Gobierno.